Pues muy buenas a todos familia, que tal estáis, que tal estáis de vuelta aquí en Pokémon GO Y en esta ocasión vengo a traeros una noticia la cual pues empezó como que en el día de ayer Pero yo no tuve tiempo y por eso básicamente no la he subido anteriormente aquí en el canal, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca Y bueno, como estáis viendo aquí ya empiezo como que a mostrar los Pokémon de segunda generación, ¿no? La cual se va especulando hace bastante tiempo, de que iban a salir a principios de año Pero, 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 tengo que deciros que tras la última actualización Se han descubierto, digamos en los códigos internos del juego, que ya se han introducido estos Pokémon Si, se han introducido, ¿qué quiere decir eso? Que Niantic, pues a saber cuándo, lo va a activar, ¿no? Ya que como he dicho, está ya dentro del juego, ¿no? Entonces digamos que yo pienso que sería para cara al evento de Navidad Del cual pues sería un buen momento para hacer la activación de estos Pokémon Y yo creo también que han decidido pues ya meterlos Porque ven que tras el gran éxito, por así decirlo, que tuvo Pokémon GO en verano Ha ido como que cayendo en picado, ¿no? Sí que es cierto que en el evento de Halloween, pues sí que resucitó un poquito Pero no es lo que estábamos buscando Nosotros estamos buscando innovación, ¿no? Novedades de las fuertes Por lo tanto, digamos que Niantic se ha tomado las molestias De adelantar este contenido de la segunda generación, ¿no? Como estáis viendo aquí ya de fondo Todos estos Pokémon serían incorporados próximamente, ¿no? Son un total de 100 Pokémon nuevos con sus respectivas evoluciones Pero esto no sería todo, ¿no? Porque hay más, sí chicos A Ditto lo han encontrado No precisamente al Pokémon Ditto aquí metido Sino más bien una de las habilidades La cual como que da a pensar que se refiere a Ditto, ¿no? La habilidad se llama transformación Que Pokémon, sí, es cierto Evolucionan, por lo tanto serían transformaciones, ¿no? Pero a lo que se refiere es a una habilidad de transformación Por lo tanto, yo creo que sí que está apuntando como referencia a Ditto, ¿no? Este Pokémon que se lleva hablando desde el primer día Prácticamente desde que salió el juego De que estaba aquí, allí Que se había transformado no sé quién Que si le cambiabas el nombre a según qué Pokémon aparecería Pero no, parece ser que ya lo han incorporado por fin Ahora sería a base de encontrarlo Un pedazo de Eristeric El cual a saber cuándo esté activo Puede que ya esté activo en este mismo momento O simplemente pues tenemos que esperar A que activen todo lo demás, ¿no? Por otro lado, seguramente os preguntéis ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo más bien con los Pokémon legendarios? Como Mew, Mewtwo, etcétera, etcétera Que no aparecen, ¿no? Están como que ahí ya introducidos Que vemos sus carasillas correspondientes en la Pokédex Pero no lo sueltan, ¿no? Bueno, entonces si no lo activan en los próximos días Es evidentemente que no va a ser así Podría ser, yo me mojo, ¿vale? Podría ser que los activaran al finalizar el año Exactamente el día 31 de diciembre Así como que damos por finalizado este año 2016 Y le damos paso al 2017 Podría ser que hicieran un gran evento Para la despedida del año Y entonces pues sí que introducieran por fin A estos Pokémon legendarios Entonces, no sé Estos son especulaciones mías Las cosas que me rondan por la cabeza Pues decido compartirlas con vosotros Y a ver qué pensáis, ¿no? Sin más, como siempre Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí Y os invito a que os suscribáis aquí al canal Si no lo estáis Para no perderos nada Sobre todo las novedades de Pokémon Directos de Pokémon GO Regalando muchísimas cuentas Y bueno, como siempre os digo Reventad ese botón a like Si creéis que el vídeo ha merecido la pena Y con esto me despido Que acabéis de pasar un feliz día Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!